Así es señores, esta pausa es cortita porque llega el segmento FIC, el segmento saludable para todos ustedes porque no tenemos hora para comenzar ni tampoco tenemos hora para llevarle la salud y el bienestar. Aquí estamos como todos los lunes con ustedes en Dímelo TV, Dímelo gente y cada día puede conectarse con nosotros a través de las redes sociales, también a través de mis contactos como Adens, Naranjo, Adens Healthy en las redes sociales. Recuerden que también pueden seguirme en la cocina de Adens porque allí es donde le estoy subiendo tics, consejos, todo lo que necesitan. Hace poco me preguntaron acerca de la alimentación y lo importante que es los carbohidratos para bajar de peso. Normalmente le tenemos temor al carbohidrato pero les cuento que podemos bajar de peso comiendo carbohidratos, solo debemos saber elegir qué carbohidrato vamos a comer porque lo importante es saber elegir, es decir uno de los carbohidratos que tenemos es el yogur griego puro. Usted le puede agregar miel, usted le puede agregar esplenda e inclusive el sugar fruit, los siropes sin azúcar en las tiendas de su supermercado también venden mermeladas sin azúcar, se lo puede agregar al yogur. Otra forma es agregarle bananas o guineo. Los garbanzos tostados también se los pueden comer y forman parte de nuestro carbohidrato para perder peso. Son muy nutritivos, tienen mucha fibra, muchos nutrientes y además nos mantiene sanos, saludables y delgados. Entre otros también tenemos la batata dulce o la patata donde usted se encuentra en dicho país puede consumirla a cualquier hora, solo no debe exceder de ella. Recuerda que con la batata también podemos hacer dulces, podemos hacer bizcochos y muchos otros innumerables. Lo puedes hacer a la plancha, lo puedes hacer hervido, lo puedes hacer a hacer el horno. Como mejor te guste además el que es dulcero pues le quita esa famosa ansiedad que nos da a nosotros los comelones de dulce. Entre otros tenemos la quinoa. La quinoa es muy divina porque la podemos hacer ensalada, la puedes comer sola, la puedes comer con vegetales, la puedes comer alineada tipo arroz, la puedes acompañar con cualquiera de tus platos fríos o calientes. También tenemos otros más que es la avena. La avena la puedes hacer, puede hacer en jugo, la puedes hacer caliente, la puedes acompañar con frutos o frutas, nueces, entre otros. Si le agregas leche, en este caso deberías agregarle leche descremada o leche de almendra o leche vegetal que son bajas en carbohidratos. Son buenos carbohidratos que no debes dejar de consumir. También tenemos por otro lado la palomitas que son entretenedoras para ver películas, para compartir y también nos quita la ansiedad. Esto forma parte de carbohidratos que podemos comer durante nuestra semana, formar parte. También tenemos la manzana, señores, que nos ayuda a nuestro sistema intestinal, digestivo, mejora nuestra alimentación constante. La manzana famosísima, la puedes comer verde, que tiene menos azúcar y te va a ayudar a mejorar todo tu sistema digestivo. Recordemos que no podemos eliminar el carbohidrato de nuestro cuerpo porque es nuestra fuente principal enérgica. Recuérdense, algo importante es que cuando eliminamos por completo los carbohidratos, resulta que nuestra mente se agota, podemos tener náusea, vómito, fatigas, mareo. Es necesario agregar una cantidad proporcional de carbohidratos a nuestro cuerpo. Lo máximo que usted debe comer al día en toda su comida es de 900 a 1,300 calorías y entre esas 1,300 calorías debería estar en solo carbohidratos 225,000 o 325, perdón, entre 225 o 325 de carbohidratos. Eso debe ser el consumo calórico. Por ejemplo, también pueden agregar pan, pero ¿cómo? Pan integral. ¿Por qué? Porque el pan integral aporta fibra a nuestro cuerpo, lo cual hace una mejor digestión y tú puedes ir al baño de manera regular, que es lo que ocurre, que muchas personas no pueden ir al baño de manera regular y comienzan a tener retención de líquido. Cuando dejamos de consumir carbohidratos, perdemos masa muscular y ahí es cuando nuestro metabolismo se alentece y cuando tenemos lentitud metabólica, pues es cuando engordamos y tomamos agua y engordamos. Entonces, ¿qué debemos siempre tener? Masa muscular buena, firme. ¿Cómo la logramos? Con proteínas, buenos carbohidratos, muchas fibras, vegetales y frutas. Y entre otros, si usted puede suplementarse con algunos complementos y suplementos. Complementos, vitaminas y suplementos, estamos hablando de proteínas en polvo, aminoácidos ramificados, entre otros. Señores, así comienza este segmento de conquista tu cuerpo, somos más que físico de Aden Healthy. Pues vamos a comenzar el día de hoy para acelerar ese metabolismo con lo que siempre hacemos, un calentamiento del cuerpo, una rutina metabólica. Aceleramos el metabolismo, usted puede comer carbohidratos de noche, solo debe saber elegirlo. El día que se quiera comer una pizza, una pasta, una hamburguesa, evite el consumo de carbohidratos en el día excesivo para que en la noche pueda consumirlo sin tener que pecar. Sencillamente eso es lo que el cuerpo necesita porque necesitamos aceites, grasas esenciales para nuestro cuerpo y su funcionamiento. Así que no se traumatice que aquí le damos toda la información. Vamos a comenzar con una rutina súper práctica, ¿ok? Recuérdense que el lunes es siempre lunes de pierna, lunes de glúteo, lunes metabólico. Entonces vamos a combinar un entrenamiento metabólico con un poquito de piernas y glúteos, ¿ok? Entonces hacemos un trote y bajamos. Uno, hacemos un trote y bajamos. Dos, eso es. Vamos. Hacemos un trote. Tres, eso es. Vamos. Ok. Saludos a Ramón que está con nosotros conectados, señores. A todas esas personas que se conectan con Dímelo, gente. Dímelo, te ve todos los días aquí para todos ustedes. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, por nuestra plataforma digital, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Twitter, Instagram. Conéctate todas las semanas para que estés activo aquí con nosotros y con estas chicas y conductoras excelentes que le llevan la noticia del día, de lo que pasa, de lo que sucede. Entretenimiento, señores. Vamos. Eso es. Culminamos esta primera fase y lo que vamos a hacer es un trabajo, seguimos con nuestro trabajo metabólico de alto impacto para conseguir lo que es nuestra buena respiración y seguimos con piernas y glúteos, ¿ok? Y vamos. Aquí. Uno. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Uno más. Cinco. Nos quedamos. Uno. Dos. Vamos. Tres. Eso es. Cuatro. Vamos. Cinco. Cambio de piernas. Uno. Vamos. Dos. Tres. Eso es. Cuatro. Una más. Cinco. ¿Y qué hacemos? Seguimos el trote estacionario, ¿ok? Sin elevación de las piernas tan altas para que no hagas tanto impacto en tus pies. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente, ¿ok? Vamos a ponernos aquí y vamos a hacer un salto, ¿ok? O mejor dicho, un golpeo de patada frontal aquí. Uno. Dos. Bajamos. Uno. Dos. Bajamos. ¿Ok? Porque estamos trabajando glúteos y queremos enfocarnos en ese fortalecimiento, ¿ok? El reto es volver a poner esos glúteos fuertes y esas piernas fuertes, a su vez bajando calorías y reafirmando el cuerpo, ¿ok? Vamos. Eso es. Eso es. Vamos. Recuerda que lo puedes agregar a tus rutinas de pesa perfectamente al terminar. O sea, brazo y lo que quieras. Y para los hombres también lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque los glúteos, cuando agachamos, trabajamos nuestro glúteo mayor, lo cual fortalece nuestra columna vertebral, manteniendo firmeza, minimizando las dolencias lumbares y nuestra columna, ¿ok? Nos quedamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Inhala y exhala. Vamos. Inhala y exhala. Eso es. Vamos a hacer un trabajo estacionario de pasos, ¿ok? Aquí. Uno. Me pongo aquí para que lo vean. Dos. Tres. Cuatro. Esto parece tonto, pero pega. Cinco. Vamos. Seis. Siete. Y subimos. Inhalamos y exhalamos y volvemos. Ok. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ven a hacerlo. Ven a hacerlo. Seis. Siete. Quiero que tú, quiero verte aquí hacerlo. Ven. Allá están, Kike, que está difícil. Solo venga a hacerlo conmigo. Si usted quiere hacer un día ejercicio aquí en Dímelo TV, Dímelo gente. Usted pasa esa propuesta, nosotros se la aceptamos, le evaluamos y viene a hacer ese reto aquí con nosotros un lunes. Lo invitamos a través de nuestras redes sociales. Pueden seguirnos. Como Dímelo TV oficial, suscríbete. También puedes a través de nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook, de YouTube y todas las que tenemos para que te puedas conectar todos los días con nosotros, mantenerte informado, entretenido y sobre todas las cosas. Llevándote contenido de calidad, de excelencia. Para que nunca estés en el aire, porque aquí te lo damos todo. Así que hoy este fue un segmento informativo, nutritivo, como siempre. Adens Healthy, conquista tu cuerpo. Somos más que físicos. Me pueden seguir a través de mis redes sociales como Adens Healthy y también en la cocina de Adens. Para que se puedan llevar cada día comida fácil, práctica y sencilla. Por allí le puse una pizza nutritiva, proteica, fácil de hacer y muy sencilla de llevar hasta en sus snaps. Señores, esto fue todo por hoy. Se les quiere mucho, se les respeta muchísimo más. Hasta el próximo lunes, porque aquí las mujeres lo que traen es candela con la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!